Bienvenidos a BlaBlaBla, donde hablamos de Drag Race, showbísimas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, prepárense para una muy completa investigación periodística y las noticias más candentes sobre una de las concursantes más polémicas de la decimosexta temporada de RuPaul's Drag Race, Plane Jane. Sí, has oído bien, vamos a adentrarnos en todos los escándalos, rumores y controversias que han rodeado a esta reina desde que pisó por primera vez el escenario de Drag Race, desde sus desacuerdos con otras reinas hasta las acusaciones más picantes, no nos guardaremos nada. Así que, ¿están listos para el drama? ¿Listos para destapar todas las intrigas que rodean a Plane Jane? Entonces no vayan a ninguna parte porque este video está a punto de empezar y en esta ocasión queremos dejarlos con un cuestionamiento para que ustedes mismos reflexionen. ¿Creen que Plane Jane está detrás de todos estos escándalos para llamar más la atención y que sea ella quien nos esté moviendo? Sin duda alguna, Plane Jane quiso causar un gran impacto en la audiencia de RuPaul's Drag Race desde su primer momento en el programa, puesto que con tan solo pronunciar su frase inicial ya se estaba metiendo en problemas con una reina que es fan favorite y que participó en la séptima temporada de Drag Race y el segundo All Stars, y les estamos hablando de Katia. En su frase inicial, Plane Jane no dudó en dejar en claro que ella sí es una drag con con ascendencia rusa, implicando que Katia no lo era. En el momento que salió al aire dicho segmento del Meet the Queens, las redes sociales estallaron en defensa de Katia, por lo que la revista Out en su versión digital entrevistó a Plane Jane quien comentó que recibió mensajes enojados del fandom de Drag Race luego de hacer una broma en su video de Meet the Queens que algunos fanáticos interpretaron como una sombra para Katia, una de las reinas de Drag Race más queridas de todos los tiempos. Al respecto Plane Jane comentó «Honestamente, Katia es probablemente una de mis reinas favoritas de la franquicia». «Por supuesto, todo era una ligera broma. Definitivamente obtuve una buena dosis de lo que es esta base de fans, de lo que tienen reservado. Son muy serios y están a la defensiva con respecto a las reinas que aman, y no culpo a nadie por saltar en defensa de Katia. Tal vez, tal vez, si fuera menos madura y sabia en mi edad, haría lo mismo. Pero no, soy una persona muy sarcástica. Espero que, en el futuro, la gente realmente comprenda los matices de mi sarcasmo. Realmente adoro a Katia. Solo quiero dejar constancia de eso». Después llegó todo el pleito con Amanda Torrey Meeting, que inició en el episodio 3 de la temporada donde Amanda se presenta a las otras reinas y Jane inmediatamente da un confesionario calificando el drag de Amanda como horrible. Luego, Jane se disculpa con la audiencia de Drag Race por tener que presenciar semejante duende. En el on talk del mismo episodio, Plain Jane decidió dar la opinión no solicitada sobre el look de Mandatory Meeting, donde empezó a decir que no le gustaba como se veía y que esperaba que Amanda cambiara la forma en la que se ve en el show. Además, Plain Jane le señaló que su vestimenta era mejor que la de Amanda, quien decidió cuestionarla que de dónde salían esas opiniones pues aún no se conocen del todo y cuando Amanda le dice a Plain Jane que no le cae bien, Plain Jane le contesta que eso está bien pues Amanda no estará mucho tiempo en la competencia. Los ataques de Plain Jane hacia Amanda continuaron, puesto que Q en un episodio comentó que no le gustaba que a pesar de desempeñarse bien en los retos aún no había ganado ninguno, Plain Jane luego hizo un comentario morodaz acerca de que Q le daba mucha importancia haciéndola sentir invalidada, más adelante en el episodio y una semana después de que se filmara, Q finalmente quiso aclarar las cosas entre ellas mientras las renas se preparaban para la pasarela. Definitivamente soy alguien que aborda los conflictos, dijo Q ante la cámara. No dejen que las cosas queden sin respuesta. Q y Plain Jane hablaron mientras Q decía que se sentía invalidada y Plain Jane le aseguró que esa no era su intención mientras hablaba. Plain Jane mencionó a Mandatory Meeting con quien había estado teniendo problemas. Ten la seguridad de que definitivamente te tengo más respeto que Amanda. Dijo Plain Jane y todas las demás reinas lo oyeron decir eso y Amanda tuvo suficiente. Ella explotó diciendo ¿Por qué eres tan imbécil? Plain Jane intentó ignorarlo llamándolo Funny Shade pero Amanda estaba furiosa. Morphin incluso dijo ojalá tuviera palomitas de maíz. Más tarde ante la cámara Plain Jane dijo Sí, fui una perra con Amanda. Quise decir lo que dije, Sí, realmente no soy una persona horrible. Estas son solo mis opiniones. Plain Jane se disculpó con Q por invalidar sus sentimientos pero no con Amanda a lo que Q mencionó. No estoy seguro de comprarle la disculpa. Lo estaré vigilando. Luego en el quinto episodio RuPaul decidió preguntarle a las chicas quién debía salir en ese episodio y obviamente también hubo ataques hacia Amanda por parte de Plain Jane por lo que Amanda la confrontó directamente por los comentarios groseros recibidos ya que incluso llegó a decir que no respetaba el draft de Amanda. Al respecto Amanda comentó a Entertainment Weekly después de su salida lo siguiente. Diré que en los meses posteriores a la filmación realmente no nos comunicamos mucho así que no se construyeron muchas relaciones fuera de lo que vimos en pantalla. Ese fue más o menos el alcance de nuestra comunicación y luego creo que en las últimas semanas desde que las cosas comenzaron en redes sociales comenzamos un diálogo privado por mensaje de texto que creo que ha sido constructivo. Creo que ella y yo nos estamos mudando a un lugar donde al menos podemos, creo, ser compañeros de trabajo y hablarnos con respeto y compartir un espacio cordialmente. Eso siempre es bueno. Por otra parte en redes sociales se dio también un escándalo totalmente alejado a la producción del programa pero que debemos contextualizar puesto que tiene varios aristas. Primero, es importante señalar que cuando se dio a conocer que Plain Jane formaría parte de la temporada empezaron varias drags de Estados Unidos a comentar que es una reina que es muy conflictiva y grosera. Sin embargo, las cosas fueron escalando cuando Show Pony, una drag de Nueva York, acusó que Plain Jane tuvo un comportamiento que podría interpretarse como acoso y abuso sexual hacia ella durante algunas actuaciones. La gravedad de estas afirmaciones se vio reforzada aún más cuando J.K., un competidor de la quinta temporada de Dráguila, apoyó las acusaciones, revelando una conexión personal con la presunta víctima y afirmando haber estado presente durante los incidentes en cuestión. Algunos días después, el tema se dio por cerrado cuando J.K. compartió un tuit en el que dijo, Big Atlas y yo pudimos tener una conversación muy productiva y acordamos que todo ha llegado muy lejos y ambos estábamos defendiendo a nuestros amigos y en medio de nuestras emociones y el fandom todo se salió de control causando daños a todos los involucrados. Por si fuera poco, Plain Jane también tuvo su pleito con una leyenda de Drag Race, Bob de Dráguila. La disputa surgió luego de los comentarios hechos por Bob durante un episodio del podcast Sibling Rivalry, donde criticó la actuación de Jane en el programa de talentos, marcando un momento controvertido en la comunidad de Drag Race. Bob expresó su decepción con la dirección de Drag Race, sugiriendo una tendencia en la que los concursantes se refuerzan demasiado en parecer tontos. Esta crítica ha resonado en varios alumnos de Drag Race, generando un debate más amplio sobre la autenticidad y el arte escénico de la cultura drag. Plain Jane, que no se queda callada, recurrió a Instagram para defender su actuación, afirmando su autenticidad y desafiando las críticas. El intercambio se intensificó en las redes sociales y Jane calificó la crítica de Bob de grosera y cuestionó el mérito artístico de su trabajo. La concisa respuesta de Bob fue, chica cállate jajaja. Y con eso concluimos nuestro análisis de todos los escándalos que han rodeado a Plain Jane en esta temporada de RuPaul's Drag Race. Ahora queremos escuchar sus opiniones, ¿qué piensan ustedes de todas estas situaciones en las que Plain Jane se ha visto involucrada? ¿Creen que lo hace por llamar la atención? ¿Piensan que realmente quiso ofender a Mandatory Meeting? ¿Sienten que Plain Jane debería mejor quedarse callada? Déjenos sus comentarios abajo y únanse a la conversación. No olviden darle like, suscribirse para más contenido y activar la campanita para no perderse ningún detalle. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta el contenido que en bla 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 traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este vídeo. Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido por el señor bla 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 y fofomeneses. Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, DC y más. ¡Gracias!